Hoy nos hemos venido hasta la consulta del doctor Benito para hablar de su último libro, para hablar de ese libro del coronavirus tras la vacuna. Y es que, ¿qué vamos a poder encontrar en ese libro, en todas esas páginas? Pues bien, ¿quién mejor que el doctor Benito para contarnos todo eso, para desgranarnos algunos de los secretos que vamos a encontrar? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, Natalia. Buenos días a todos. Pues sí, aquí tengo el último libro que ha salido ahora, este mes de julio, que se llama Coronavirus tras la vacuna, que precisamente ofrece la visión de qué es lo que ha pasado en esta epidemia con los hospitales, con los pacientes ingresados. Es decir, que en esta pandemia todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo se ha forjado sus opiniones al hilo de lo que ha leído, de lo que le han dicho, de los whatsapps, etcétera, etcétera. Pero es el primer libro que cuenta la visión desde el punto de vista médico. Es decir, cómo hemos vivido la pandemia los médicos que hemos estado asistiendo a pacientes con coronavirus. En un hospital de Madrid, bueno, en varios hospitales, de hecho, de Madrid, porque hablaba con varios colegas, etcétera, etcétera. Y, bueno, dar nuestra opinión de qué es lo que ha pasado, porque si comprendemos bien qué es lo que ha pasado, podemos entender la situación en la que estamos y podemos estar mejor preparados para lo que sin duda va a pasar. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Todavía seguimos luchando contra el coronavirus, pero nos contabas antes de esta entrevista que es muy diferente lo que hemos estado mostrando en los medios de comunicación, lo que realmente habéis vivido los profesionales dentro de esos hospitales. Es radicalmente distinto. No tiene nada que ver lo que la gente ha vivido en sus casas con lo que se vivía en los hospitales. Quiero decir que ha habido momentos muy críticos, sobre todo a finales de marzo, primeros de abril, que en los hospitales estábamos desbordados, estábamos saturados. Y parece que no había conciencia social de esta epidemia. O sea, de hecho, las autoridades sacaban pecho diciendo, no, no, si no pasa nada, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, no sé dónde no pasa nada. Es cierto que la afectación ha sido muy desigual. Quiero decir que no en todas partes, en España, ha afectado por igual. De hecho, el tsunami llegó a Segovia más tarde, ya cuando en Madrid estábamos saliendo, llegó más tarde a Soria, etc. Y hay zonas de España que se han entrado más bien poquito. O sea, que ha sido muy desigual, pero es cierto que el desbordamiento que ha habido en la sanidad pública española ha sido grande, en Cataluña, en el País Vasco, etc. Y eso es fruto de una mala previsión, una mala coordinación. Cuento un poquito, desde mi punto de vista, cómo hemos visto los médicos, esa falta de coordinación de las autoridades, qué es lo que ha dado lugar a esa crisis, es que los médicos lo hemos pasado muy mal. Y a diferencia de lo que antes pasaba, que sí que había una pandemia y nadie la quería reconocer, ahora nos da la impresión de que nos están hablando de una pandemia que no existe, pero que hay que hacer creer a la gente que sí que existe. Dos partes diferenciadas dentro del libro. Dos partes diferenciadas. Salieron así, bueno, de forma involuntaria. Es decir, la primera parte del libro me dedico a escribir el relato de cómo vivíamos día a día o semana a semana la evolución de la pandemia en el hospital. En el hospital del Escorial, donde estaba yo, o también en un hotel, en el hotel Euroforum, que se habilitó al efecto porque se nos desbordaba. Entonces, yo estuve también atendiendo pacientes en un hotel, un hotel medicalizado. Y luego, pues a medida que iba escribiendo el relato, veía que había zonas que si te metías a explicarlas, pues podía perder frescura el relato. Entonces, las saqué a apéndices. Hice unos apéndices, por ejemplo, el apéndice de la fisiopatología de la enfermedad, cómo ocurren las distintas fases. Esas fases que se han hablado, la primera fase, la segunda, donde empieza a haber más expresión del sistema inmunológico, la convalescencia. Luego también otro apartado en el que hablo, pues de si se mueren más en Alemania o se mueren menos. Todo eso que comentaba la gente en la calle. La crisis del papel higiénico. Me meto también con las responsabilidades de los distintos actores. Hablo de héroes, hablo de villanos. En fin, hablo un poquito de los bailes que tuvo el tratamiento, de si es todo lo que corría por la red, si el dióxido de cloro sí, si el dióxido de cloro no. Todos estos whatsapps y toda esta información y desinformación que ha habido por los medios de comunicación, lo he sacado en apartados, en apéndices. Y bueno, con intentar aclarar un poquito, yo creo que es la parte más enjundiosa. La gente, algunos, van directamente a los apéndices, que son los que a lo mejor le más les interesa. Aunque yo recomiendo que empiecen por el relato, porque luego se entiende todo mucho mejor. El positivismo es una de las señas de identidad del doctor Benito. ¿Lo vamos a poder encontrar en este libro o lo hemos dejado de lado? Pues me ha costado, me ha costado sacarlo, porque yo he de reconocer que mientras paríamos esto, estaba muy enfadado. Estaba muy enfadado porque, desde luego, la situación era dramática. O sea, yo, como os he dicho, he visto en estos meses morirse mucha gente, más que en toda mi carrera profesional. O sea, ha sido una experiencia dura. Y sacar positivismo de todo esto es complicado. Pero, al mismo tiempo, yo entiendo que siempre hay que sacar una experiencia positiva. Para mí, lo positivo de esto es aprender de que esta situación se va a volver a repetir. Llámese rebrote, llámese coronavirus nuevo, el coronavirus 22, o otra salmonella, o vete a saber qué, porque gérmenes hay muchos. Lo que intento es que la gente aprenda que no debe comportarse con la misma psicosis que lo que hemos vivido. Esa es la principal vacuna que tiene que sacar la gente, porque la situación, no le quepa ninguna duda, se va a volver a repetir. Porque ha sido un experimento social tan radicalmente exitoso que los que lo han propiciado van a hacer que se repita, sin lugar a dudas. ¿Está preparada la sanidad ahora para volver a pasar por lo que hemos pasado? Bueno, como la sanidad en España está desestructurada, está repartida en comunidades autónomas, a lo largo de si la sanidad en general está preparada, habría que analizar en qué parte está preparada, en qué región, en qué zona. Yo, en general, distingo, y cada vez más, entre autoridad y potestad. O sea, las autoridades sanitarias, en lo que yo vengo observando en esta pandemia, autoridades, 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 han brillado por su ausencia. Lo que había era potestades, o sea, consejeros, consejeras, había asesores, pero autoridades, gente que habla con conocimiento de lo que habla, esos han brillado por su ausencia. Por eso, si un sistema sanitario tiene que estar preparado, tiene que prepararse con técnicos sanitarios, con gente que sepa de medicina, con gente que sepa para qué vale una prueba serológica o qué es una PCR, por ejemplo, o qué utilidad pueden tener las pruebas serológicas o las pruebas diagnósticas o cuándo hay que aislar a un paciente o cuándo hay que tratarle. Porque no tratamos bichos, no tratamos bacterias, no tratamos virus, tratamos pacientes. Tratamos pacientes, y eso no lo saben las autoridades sanitarias, que creen que al que le sale una prueba positiva hay que tratarle. Pues no. No. Y esto le asombra a mucha gente. Tratamos pacientes. Tratamos gente que está enferma, que no por el hecho de tener un germen, hay que tratarle. Y esto, que es tan elemental, porque los estudiantes de medicina se lo enseñamos, las autoridades sanitarias, no sé si de todas las comunidades autónomas, pero todas las que han podido estar, no lo tienen nada claro. Eso es lo que pretendo que aprendan a través de esto. ¿Mascarilla sí o mascarilla no? Porque hace unos días se hizo obligatorio el uso de la mascarilla, incluso cuando guardásemos ese metro y medio de distancia al aire libre. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la mascarilla es un elemento de protección. Aquí, como estamos muy cerca, pues me la he puesto, ¿no? Yo cuando voy a explorar a los pacientes allá en la camilla, también ellos lo ven que me lo pongo. Cuando estoy en la consulta, como mi consulta es muy amplia, yo normalmente estoy a un metro y medio, dos metros, más de dos metros de ellos de distancia, no me la pongo. ¿Por qué? Pues porque la expresión facial es muy importante. El gesto es muy importante para saber qué te están diciendo una persona. Tú no sabes si detrás de una mascarilla te están sonriendo, te están sacando la lengua. Claro, es que pierdes, esto es presión. Entonces, si es necesaria, claro que sí. Y era muy necesaria a finales de marzo y principios de abril cuando las autoridades decían que no era necesaria o que podía ser opcional. Cuando había pandemia, era necesaria. Ahora que no la hay, yo tengo mis dudas. Lo he manifestado, es decir, si hay distancia social, no es necesario. Como he comentado, uno que pasea por el pinarillo ahí asfixiado con su mascarilla y está solo, pues no tiene demasiado sentido. Pero claro, si te ponen una multa, pues habrá que llevarla. Entonces, quiero decir que las medidas de prevención, por supuesto, pero hay que saber cuándo se utilizan, por qué y qué sentido tienen. No ponerlas caprichosamente, no ponerlas porque se me ha antojado y porque parece bonito. Las medidas de desinfección, esto que digo, la de la bichofobia, pues claro, si yo saco un spray aquí, te rocio así, un spray que por ser de laca o de cualquier cosa, digo, ya estás desinfectada, estás desinfectada. No, tienes la sensación de que te has desinfectado, ¿para qué te vas a desinfectar si estamos llenos de gérmenes por todas partes? Entonces, quiero decir, el dar la apariencia de que vivimos asépticamente es una sensación falsa, equivocada, inadecuada, porque los seres humanos sin microbios no podemos vivir. ¿Cómo nos va a ayudar este libro si lo leemos? ¿Qué nos va a aportar? Hombre, yo espero que un poquito de sentido de humor, un poquito de sentido común, pretendo que los lectores intenten ver que yo en algunos momentos también me cabreo, sepan perdonar los exabruptos, pero al mismo tiempo que saquen la conclusión de que todo esto es una experiencia muy dura, pero muy positiva para que no nos vuelva a pasar, porque estamos amenazados de que no nos vuelva a pasar. Entonces, yo creo que si sacan provecho de su lectura, habrán tenido por lo menos una primera dosis de vacuna, porque la principal vacuna no es esa que todo el mundo anda esperando, así un pinchazo, así en el brazo, no, la vacuna tiene que ser mental, porque donde más daño ha hecho el coronavirus ha sido el cerebro, nos ha cambiado las relaciones sociales, las relaciones humanas, nos hemos vuelto todos, si antes éramos medio tontos, ahora tontos, completos, porque hemos perdido la calidad de vida, vivimos confinados, asustados, temerosos, y el miedo es el peor enemigo de la calidad de vida. Pues con este último mensaje nos quedamos, doctor Benito, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por esta maravilla del libro, que seguro que nos va a abrir la mente y nos va a hacer ver la vida de otra manera, y sobre todo esa vacuna que nos decía para la mente, por lo menos tener esa primera vacuna, que nos ayude a continuar. Si lo consigo será un éxito, y habrá segundas partes a lo mejor, pero bueno, la idea es desenfadar a la gente, porque hemos vivido unos días, unos meses con mucha angustia, y quieren prepararnos para que sigamos viviendo con la misma angustia, yo intento, Jolín, que la calidad de vida mejore, o sea, que la gente viva con calidad de vida y sin temor. Pues muchísimas gracias, y ustedes ya saben, coronavirus tras la vacuna, para ayudarnos un poquito y retomando poco a poco esa vida que hace unos meses el coronavirus decidió apartarnos.